Muy bien, seguimos con más información, ahora a nivel nacional, torneo ecuatoriano de fútbol Barcelona ayer con aproximadamente 20.000 personas en el Estadio Monumental, le ganó al Manta 1 a 0 el gol de Federico Nieto. Vamos con el color de la afición, adelante. Una aceptable concurrencia se hizo presente en el Estadio Monumental a pesar de jugarse un día de semana, la expectativa de la fanaticada de lograr que su equipo obtenga su primera victoria en casa. Y en las gradas, el tradicional cántico de la Zorojura no se hizo esperar. Federico Nieto inauguraba el marcador. En otro sector del estadio, un franco festejo, Pepino, celebraba exclusivamente el gol. Sí, por supuesto, es mucha alegría, un fervor, aparte sé lo que el equipo trabaja para conseguir la victoria y entonces uno se alegra que la esposa vaya bien, ¿no? La hinchada femenina le ponía color y belleza. Estamos comenzando, se van acoplando recién, esperemos que de aquí a mañana, cada semana nos esté dando un buen partido. Barcelona logra sus primeros tres puntos de local. La próxima fecha, Barcelona visita el Ligue de Loja en la Reina del Cisne. Color de la afición, Estefany Valdés.